Hola, muy buenas, soy David Ortega y hoy vengo a enseñaros cómo podéis ganar dinero con vuestro escáner 3D como este que tengo por aquí. En este caso vengo con un escáner 3D de la marca 3D Maker Pro Modelo Mousse por lo que antes de nada dar las gracias a la marca por habermelo enviado y así poderlo probar. Así que si tú también quieres saber cómo poder ganar un dinero extra realizando escáneros 3D pues quédate hasta el final de este vídeo ya que te voy a decir 5 páginas con las que podrás hacerlo y lo mejor de todo de una forma muy sencilla. Así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar pues un like, un comentario si te agradeces, suscríbete si no estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Además quiero decirte que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con arduino que te podrás descargar de forma gratis. Por otro lado decirte que he abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3D y robótica con arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles por tan solo 10€ al mes y sin permanencia. Y si quieres acceder durante un mes totalmente gratis pues déjame un comentario en este vídeo y entre todos los participantes seleccionaré un ganador para que puedas probar durante un mes. Así que si te has interesado o interesada pues ya sabes link aquí abajo. Como he comentado antes por dar las gracias a la gente de 3D Maker por haberme cedido pues este estupendo pues escáner de aquí que tengo aquí que estáis viendo pues es muy chulo y muy pequeñín pero que tiene una potencia realmente interesante y además también pues me han enviado su base giratoria y un trípode pues para hacer así los escáneros de una forma pues más fácil. Este es el segundo escáner que puedo probar de la marca y el primero fue el modelo SAIL por lo que si estás interesado o interesada en ver este otro escáner 3D pues aquí arriba te dejo una etiqueta para que vayas a ver el vídeo donde ya hice la review. En esta ocasión me han mandado el modelo Mood el cual dispone de una precisión de 0.3 milímetros y una resolución de 0.07 milímetros. Y antes de entrar en detalle pues vamos a hacer un pequeño unboxing para ver todo lo que nos trae pues este escáner. Lo mejor este escáner 3D de la marca 3D Maker Pro es que es capaz de escanear a color por lo que esto nos va a dar pues un plus extra de calidad a nuestras piezas escaneadas. Ya que obviamente pues tendrán una mayor calidad y las podremos usar para otros proyectos. Por ejemplo podríamos escanear pues objetos cotidianos que tenemos en nuestro entorno e incluso escanear diferentes texturas para posteriormente subir las aplicaciones web de internet que se dedican a vender pues estos objetos escaneados. Estos objetos escaneados pues tienen un gran mercado debido a que se utilizan pues muy a menudo en películas y animaciones 3D incluso en videojuegos. Y lo mejor de todo es que estas plataformas online pues nos permiten pues ganar un dinero extra como digo pues vendiendo nuestros propios escaneos 3D. Así que si te has interesado en esto pues aquí te dejo 5 webs con las que como digo pues podrás ganar dinero pues con tus escaneos 3D. La primera de ellas es TurboSquid una de las mayores y más conocidas plataformas para vender modelos 3D de alta calidad. Pues tiene una gran comunidad de compradores y vendedores y ofrece diversas categorías de sus productos. La segunda web es SkidFab la cual ofrece la posibilidad de mostrar y vender modelos 3D en línea permitiendo a compradores visualizar los modelos en 3D directamente en el navegador. Otra de las grandes es como no CGTrader una plataforma robusta que permite a los artistas por vender sus modelos 3D, texturas y activos de entidad virtual y aumentada. La cuarta web es Unity Asset Store la cual es ideal para vender modelos 3D y otros activos que se utilizan en diferentes desarrollos de videojuegos. La plataforma es muy popular entre los desarrolladores de Unity y la quinta web es Safeways. Aunque se centra en la impresión 3D pues también podemos encontrar modelos 3D digitales. Además también es una buena opción y también estás interesado en ofrecer versiones físicas de tus modelos. Estas plataformas ofrecen diferentes ventajas y audiencias por lo que es útil explorar cuál se alinea mejor a tus objetivos y el tipo de modelo 3D que ofreces. Ahora lo que vamos a hacer es escanear unos objetos cotidianos que tengo por aquí por casa para ver cómo se comporta nuestro nuevo escáner 3D. Para realizar estos escáneros vamos a utilizar el software oficial de la marca que es el JM Studio, el cual no voy a explicar mucho su instalación y tampoco voy a entrar mucho en detalle ya que hace un tiempo pues ya hablé sobre otro escáner de la marca y os expliqué en detalle el software, por lo que si está interesado o interesada aquí arriba te dejo una etiqueta para que vayas a ver este vídeo donde también te hablo del programa JM Studio. Ahora bien, como decía, pues vamos a coger una serie de objetos que tengo por aquí por casa y vamos a escanearlos a color que si posteriormente poderlos subir a las plataformas para venderlos. Vale, y en esta primera prueba pues vamos a escanear un peluche de mi hijo Ethan, que como estoy viendo pues es una rana aquí, una rana bastante llamativa, una rana, perdón, de color verde. Así que bueno, vamos a ver qué tal sale este escaneo. Lo bueno es que, bueno, antes de nada decir que el escaneo contra más puntos que veamos aquí abajo, pues tenga el escaneo pues mucho mejor. Y además siempre es recomendable o incluso es obligatorio escanear dos veces la pieza en diferentes posiciones para que una vez que hayamos hecho las dos escaneos, pues el programa nos alinee las dos escaneos y así quede pues una pieza pues lo más perfecta posible o por lo menos lo más correcto posible. Así que nada, vamos a escanear estas piezas. Posteriormente pues vamos a hacer una limpieza y luego vamos a hacer la unión de los dos escaneos que esto obviamente lo va a hacer el programa de forma automática, aunque bueno, también se puede hacer de forma manual, pero bueno, realmente la forma automática funciona realmente bien, así que es la que vamos a utilizar. ¡Gracias! 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 en este paso es donde ya vamos a hacer pues la limpieza de los archivos para como he dicho posteriormente pues hacer la unión que como digo con la la unión del programa automática lo hace realmente bien así que es la que vamos a utilizar este proceso por sí que puede tardar unos minutos dependiendo pues de ordenador que tengamos de la calidad de la pieza que hayamos escaneado de la cantidad de puntos pero bueno realmente pues suele ser bastante rápido y no suele tardar más de 10-15 minutos ahora vamos a escanear pues otra figura diferente otra pieza es otro juguete de mi hijo y este caso es un cambio que realmente un camión es pues este camino es relativamente pequeño y sí que verdad que tiene partes negras y un problema de estos tipos de escáneres que las partes negras y también las brillantes pues suelen dar ciertos problemas ya que pues bueno no es capaz de captar esas partes ya te digo las piezas las partes negras las partes transparentes y las partes brillantes pueden suelen ser zonas donde el escáner pues no es capaz de escanear todo el máximo de talla así que ahora vamos a ver cómo se comporta con este cambio que como digo pues es relativamente pequeño y lo mismo vamos a hacer dos escaneos primero vamos a hacer uno normal luego otro vamos a hacer la parte de la parte de abajo para posteriormente así el programa pues nos haga la unión de los dos escaneos vamos a hacer dos escaneos y 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 ¡ y y y ? igual que antes pues tenemos los dos escaneos así que vamos a limpiar las partes que no queremos del escaneo que básicamente pues es la base donde estaba apoyado el juguete así que nada con esta herramienta de selección pues podemos ir marcando las partes que no lo queremos y luego simplemente con la tecla de suprimir pues vamos eliminando y así de esta forma pues vamos a tener unos escaneos pues mucho más limpios y luego pues una vez que haga el programa el programa la unión de los dos escaneos pues nos va a quedar pues una pieza más uniforme y más limpia así que nada como digo vamos a limpiar todas las partes que no queremos para posteriormente a hacer la unión de los dos escaneos y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como podéis ver, pues la verdad es que el camión ha quedado pues realmente bien, aunque tenga partes en negro y partes brillantes. De hecho, como estáis viendo, pues también ha salido bastante bien el tema del brillo. Eso sí, a lo mejor la parte de abajo, pues a lo mejor no la hemos limpiado bien y ha quedado pues una parte aquí un poquito de la base, pero bueno, de todas formas ha quedado, como digo, pues una pieza pues que no está 100% del todo bien, pero vamos, sí que podría estar un 70-80% correcta y bueno, pues haciendo a lo mejor un escaneo mejor. Con mejores luces o incluso pues un escaneo de más tiempo para que el escaneo sea capaz de coger por más puntos, pues nos hubiera quedado pues una pieza pues mucho más correcta y mucho más limpia. Como os voy a comprobar, pues el uso del escáner es realmente sencillo y en tan solo unos pocos minutos pues tendremos nuestros objetos escaneados con una perfección impoluta. Ahora bien, una vez hecho esto, pues vamos a hacer un poco de magia y vamos a insertar algunos de estos objetos en una habitación 3D creada en Blender. Este paso obviamente pues no lo voy a explicar ya que se alargaría mucho el vídeo, pero si os interesa hacer esto, pues dejármelo en los comentarios de este vídeo. Además os recuerdo que entre todos los comentarios pues sortearé un mes gratis a mi academia online de cursos Maker. Ahora hecho esto, pues simplemente vamos a abrir la aplicación de Blender, vamos a abrir pues una habitación 3D que tengo por aquí descargada en mi ordenador y voy a adjuntar el primer escaneo que da el de la rana y lo voy a poner pues en esta habitación 3D para que veáis pues el resultado y para que veáis que bien queda. Y como dicho por el principio del vídeo pues el tema del escáner 3D nos sirve pues para generar dinero, para ganar dinero escaneando pues como habéis comprobado pues objetos cotidianos que tenemos por casa y ponerlos en páginas de internet donde pues otra gente, incluso empresas pues compran estos escaneos para sus aplicaciones, para sus películas 3D, animación 3D, incluso juegos. Y como estáis viendo pues en este proceso, en este paso pues Blender y la rana pues ha quedado realmente bien y bueno a ver la rana es que tampoco es que haya quedado 100% perfecta pero como estáis viendo pues dentro de la habitación 3D pues la verdad es que no se ven casi los fallos y queda relativamente bien. Ahora de nuevo pues he abierto la habitación de Blender con el oso de peluche, bueno con el oso no, perdón es una rana de peluche, una rana verde y además pues he agregado pues el otro escaneo en modo easter egg así que si estás viendo el escaneo, si estás viendo pues el segundo objeto pues dime dónde está y en qué parte está de la habitación y déjamelo pues en los comentarios del vídeo. Ahora bien el precio de este escaneo pues en la página oficial encontramos dos versiones que tengo por aquí así que voy a cambiar la imagen para que veáis por aquí y como estáis viendo pues tenemos la versión mousse y tenemos dos versiones de ella, una es el mousse 3D y otra es la mousse light. Entre ellos pues tenemos un precio de 646 euros y la versión de la versión light es de 369. La diferencia entre el light y el normal si no me recuerdo mal es que el light no tiene la versión de escaneo a color por lo que perderemos bastante calidad y perderemos pues esta funcionalidad de poder escanear a color con nuestros escaneos 3D. Pero como estoy viendo aquí podemos seleccionar por la versión mousse normal y la versión mousse light y además aquí abajo pues también podemos agregar diferentes complementos pues a nuestro escáner 3D. Podemos agregar por la base giratoria, el trípode, un digamos un tipo de gimbal para hacer escaneos con el móvil. Además también tenemos pues este spray que está realmente útil para cuando las piezas son brillantes o de un color que el escaneo no es capaz de escanearlo pues con este spray vamos a poder escanear cualquier pieza sin ningún tipo de problema. Ahora que te ha parecido interesante pues déjame tu opinión en los comentarios de este vídeo. Quiero ver tus opiniones en los comentarios de este vídeo. Así que dicho esto pues un like, un comentario, se agradece, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. También quiero decirte que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis. Por otro lado decirte que he abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3D y robótica con Arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles por tan solo 10 euros al mes sin permanencia. Así que si estáis interesado o interesada pues enlace aquí abajo. Si quieres acceder durante un mes totalmente gratis pues déjame un comentario en este vídeo y entre todos los participantes pues seleccionaré un ganador para que pueda optar a probar durante un mes la academia totalmente entera y completa sin ninguna permanencia. Así que nada, dicho esto me despido, un saludito, bye bye. Chau! 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 Chau!